Nuestro alcalde Miguel Ángel Jaime Piedra, verdad, dándole cumplimiento a una promesa más del fortalecimiento del deporte, está pues en este caso solidarizándose con las instituciones, obviamente aquí está pues el concejal Belarmino Torres que nos acompaña, su servidor pues verdad, porque nosotros estamos hermanados con la institución, el Seguro Social, a quien representamos y pues nos sentimos plenamente identificados y siempre hemos apoyado estas iniciativas, verdad, ya sea participando directamente o si no pues gestionando para que los insumos lleguen a los jugadores y en este caso pues verdad, representados dignamente por esta gran institución y esta noble institución del Seguro Social, agradecidos pues con el señor alcalde, agradecidos con todos los concejales y pues esperamos que el deporte siga haciendo pues verdad, la salud, liberando ese estrés, como ya lo decía el compañero, que es bien importante, pero sobre todo también dar la satisfacción y nosotros nos divertimos, nos relajamos y dejamos un poco los quehaceres del hogar, los quehaceres del trabajo, de la municipalidad, en fin, lo importante es que estamos nosotros pues aquí apoyando y acuerpando a este equipo del Seguro Social, de igual manera que a los otros equipos que están participando en este bonito torneo. Nosotros como miembros de la municipalidad, como lo es el doctor Miguel Piedra y mi persona, pues estamos con la buena voluntad de quererles ayudar o apoyar el deporte de los jóvenes, de bueno, como este es un torneo libre pues es de apoyar el deporte nada más, pero sí estamos con toda la disponibilidad de apoyar el deporte independientemente de la categoría a la cual pueda pertenecer o puede participar. Y con Piedra gana Usulután y ganamos todos. Estamos en esta oportunidad agradeciendo al doctor Medardo de la O, por el patrocinio para el equipo de los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a través del Consejo Municipal de Usulután, en representación del alcalde Miguel Ángel Jaime. Agradecerle pues siempre se ha identificado con los trabajadores y en esta oportunidad pues no esperábamos menos y contábamos de que nos iba a apoyar con los implementos deportivos para el torneo interinstitucional que cada año organizan diferentes personas que trabajan en las instituciones públicas participantes. Sí, antes que nada pues agradecerle al doctor de la O, pues la diferencia que ha tenido con los compañeros del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, nuestro equipo que participa en el torneo interinstitucional, le agradecemos sus buenos oficios, esperábamos pues poner en alto pues el nombre del doctor, pues ya que él nos ha puesto pues este uniforme al servicio de la institución, ¿verdad?